Cuenta una antigua leyenda. Un señor, algo desesperado, traía consigo lo único y valioso que tenía. Su tiempo. Años después, un joven afortunado descubre el objeto que con tanto misterio el señor había escondido. Una vez encontrado el reloj, éste te permitirá hacer lo que quieras, mientras esté corriendo, pero al final, el beneficiado morirá. El joven sin terminar de leer, con la magia del objeto, decidió hacer dinero. Día tras día, el joven obtenía más ingresos, hasta que terminó volviéndose rico, y de rico a millonario, ya ni se acordaba del reloj. Un día, el joven con tanto dinero, decidió parar para disfrutar de su divina riqueza. de rico a millón. Pero ya era demasiado tarde. El tiempo se había terminado. El tiempo se había terminado. El tiempo se había terminado.